¡Suscríbete! Saben que necesita compensación por muchos motivos y entre ellos lo sabemos porque lo estamos viendo una, un partido tras otro. Es el tema de los laterales, un tema que hace años que viene muy dejado de la mano de Dios por aquello de la famosa T de Chiqui Biggeristein que os hablé en un vídeo, donde lo importante es tener un buen central, un buen medio centro, un buen media punta y tres tíos arriba que sean la hostia. Y eso sería la columna vertebral y luego el resto, lo que serían las posiciones más lateralizadas que no son del ataque, pueden ser un poquito más mediocres por decirlo en algún punto. O sea, donde tienes que invertir es en esta T, en esta columna vertebral con el tridente. Bueno, la realidad es que esto nos ha llevado, alguien se ha tomado esto muy al pie en la letra y esto nos ha llevado a tener un equipo donde los laterales han quedado muy desatendidos desde hace muchísimo tiempo, con fichajes fallidos uno detrás de otro y sin apostar realmente por nadie absolutamente. El lateral derecho está roto desde que se fue Dani Alves y se ha vuelto a arreglar, curiosamente, con la llegada de Dani Alves con 38 años, que parece más del Barça Legends que del primer equipo. Y en el lado izquierdo tenemos el problema de que sigue siendo Jordi Alba, que es un gran lateral, sigue siendo un gran lateral, es muy mayor, no va a ser un gran lateral de por vida y no ha tenido competencia. Y esto ha hecho que se fuera acomodando en la posición, lo mismo que le ha pasado un poco a Busquets, que han tenido la posición garantizada porque el Barça no ha sabido traer jugadores que supieran competirles el puesto o que supieran molestarles por ese puesto porque la calidad de los jugadores que se han fichado no es la correcta. Bueno, Mateo Alemania está dispuesto ahora ya a corregir esta situación. Por un lado, el Barça considera que el lateral derecho más o menos se acaba de parchear con la llegada de Dani Alves porque aparentemente Xavi no confía en Serginho Dest ni en Mingueza para esa posición, pero no podemos despistarnos porque Dani Alves tiene 38 años, Dios no lo quiera, podría lesionarse porque en el Barça hay mucha exigencia y se juega un partido prácticamente cada tres días, excepto que al Barça lo eliminen rápidamente de la Copa del Rey y de la Europa League. Si esto pasara, evidentemente, pues para Alves sería mucho más cómodo llegar a final de temporada. Pero si el Barça se mantiene vivo en las competiciones que no son la Liga, Copa del Rey y Europa League, el Barça se enfrenta a un calendario muy cargado y Alves no deja de tener 38 años. Por lo tanto, Xavi haría bien en no hacer un Koeman y empezar a hacer rotaciones, que veo que Xavi lo hace más. O sea, Xavi está haciendo jugar a más jugadores de lo que hacía Koeman. Puede ser una percepción visual, pero es la sensación que tengo. O podría ser una percepción forzada por culpa de las lesiones y no realmente porque Xavi está haciendo rotaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Xavi no confíe en Serginho Dest, creo que en algunos partidos debería dar descanso a Dani Alves y darle minutos a Serginho Dest si se queda de aquí a final de temporada. Que esto habrá que ver. Hasta que no acabe el mercado de invierno, veremos. Pero bueno, entonces el Barça está pendiente de buscarle un sustituto válido o un jugador válido a la posición de lateral derecho. Porque saben que Alves podría ser un jugador apto incluso el año que viene. Zanetti creo que en el Inter de Milán jugó hasta los 40 años dando perfectas prestaciones. Repito, no nos volvamos arriba. Esto no es lo común. Es muy raro que esto pase. Existen casos excepcionales. Alves es uno de ellos. Lo tenemos en el Barça, pero no es un proyecto de futuro. Es un proyecto muy, muy de presente a corto plazo. Pero podría funcionar este año y el que viene, aún teniendo el año que viene una exigencia brutal, debería tener un suplente de ciertas garantías o con cierta proyección real. No un jugador, no un parche. Porque parche ya es Dani Alves. A pesar de que es un parchazo de la hostia. Y luego tenemos el lateral izquierdo, que nuevamente tenemos a Jordi Alba, que no tiene competencia, que está Valde, que se le ha renovado y que es un jugador con aparentemente bastante futuro. Que a mí me ha gustado bastante las veces que le he visto y que considero que habría que darle más minutos. Pero por H, por Y o por Z, porque se ha lesionado o por lo que sea, no está jugando como se esperaba. O no está teniendo tantos minutos como yo pensé que iba a tener Valde con la llegada de Xavi. También es verdad que meter a Valde en el primer equipo, tal y como está, de jugadores jóvenes, es ya directamente abocarte a ser el Barça B. Es ya directamente jugar con un equipo en fase totalmente formativa y sálvese quien pueda. Evidentemente, en primera división. Sabéis que esto es un riesgo de la hostia. Bueno, Mateo Alemán tiene entre ceja y ceja al jugador que ya sabéis que es Gaia, del Valencia, lateral izquierdo. Que también es internacional con la selección española y se juega al puesto con Jordi Alba. Y está bien porque ahí Jordi Alba tiene competencia y evidentemente no se puede dormir. Porque sabe que en cuanto se duerme, Gaia le quita el sitio. Que es lo mismo que le pasa a Busquets con el medio centro del Manchester City que Rodrigo se llama, creo. Que era el Atlético de Madrid. Que es un jugador muy parecido que el Barça creo que dejó escapar a Rodrigo. Porque creo que era el clon natural de Busquets. Y es una pena. Ese es un jugador que yo habría fichado para el Barça. El Barça no lo hizo. En esta situación, Rodrigo podría ser el titular y Busquets un suplente de lujo. Y lo mismo veo que puede pasar con Gaia. Donde Gaia puede ser el titular y Jordi Alba podría ser un suplente de lujo para lo que le queda de contrato. Dos o tres años. Hasta el 20-24. Dos años le queda todavía a Jordi Alba. Así que me parece buena idea lo de Gaia. Yo ya lo he dicho en otros vídeos que a mí Gaia me parece un jugador muy válido. Evidentemente estamos dependiendo del precio al que lo podamos fichar. Con cuánto se descuelgue el Valencia. Es un jugador que creo que tiene 28 años. Con lo cual está en una edad optimísima para rendir los próximos cuatro. Que me parece un horizonte totalmente realista y aceptable para lo que es el Barça. Jugadores que rendan bien cuatro o cinco años. Es a lo que aspiramos. Por eso jugadores de 25, 26, 27. Son jugadores muy aptos para ser fichados. 24, jugadores ya contrastados que ya han demostrado un recorrido en otros equipos. Que ya han demostrado que ya tienen unas métricas y unas estadísticas medibles de forma consistente. Que te permiten cometer menos errores a la hora de fichar. Te pueden salir un poquito más caros. Pero te van a dar un rendimiento un poquito mayor. Y dejar los experimentos para los jugadores de la cantera. Es decir, dejar esos espacios que tienes que tener de jugadores promesa y jóvenes. Siempre para jugadores que vengan de la cantera. Y no fichar por precio de 35 o 40 millones a jugadores como Trincao. Porque para fichar a un tío de 35 millones como Trincao le das una oportunidad acollado. Jugaban en la misma posición. Te ahorras el dinero y esos 35 millones los sumas con el mal gasto en un Junior Firpo. O en un Emerson que los acabas regalando. Los acabas vendiendo rápido. Y inviertes bien en un lateral con cara y ojos de 24 o 25 años. Que tenga buena proyección. Que se estén peleando varios equipos de Europa por él. Porque es una apuesta segura. Pero te gastas el dinero realmente en cosas que van a rendir como Dios manda. Y te dejas de hacer inventos y experimentos y cosas raras. Gaia me parece que no es un experimento. No es un invento. Es un jugador contrastadísimo. Titular indiscutible en el Valencia. El Valencia no es el Bayern de Múnich, evidentemente. Pero el Valencia es un equipo que juega en la Liga Española. Que es competitivo. Gaia ha tenido experiencia tanto en partidos europeos como en partidos de la Liga. Y además ha tenido experiencia en partidos internacionales contra grandes equipos. Defendiendo la selección española. Por lo tanto no es un jugador verdaderamente de un rendimiento desconocido. Es un jugador que tiene ya 28 años. Se sabe lo que puede aportar. Hay datos suficientes para ver el contraste o cuán contrastado está el jugador. Y por lo tanto creo que es un buen fichaje para el Barça. Como siempre. Va a depender de con cuánto se descuelgue el Valencia por su fichaje. Pero creo que es un jugador que está en la edad óptima. Y el Barça necesita jugadores en ese tipo de edad. Porque son jugadores. Vendrá con mucha hambre de títulos. Es una oportunidad en su carrera para los próximos 4 o 5 años. Y espero que el Barça lo pueda fichar. Porque creo que arreglaríamos bastante el lateral izquierdo. Algunos podéis pensar que sería un frenazo para Valde. Pero es que Valde es muy joven. Con lo cual o Valde lo cedemos para que se foguee en un equipo de primera división. Un par de años y vuelva cuando Jordi Alba acabe el contrato. Y se convierta en el sustituto natural de Gaia. O nos apostamos a Valde. Pero entonces ahí sí que tiene que haber una apuesta directa de Xavi. Porque considera que Valde puede ser el sustituto de Jordi Alba. Con garantías. Que ese es el problema. Con garantías. Faltará por arreglar, como digo, el lateral derecho. Pero Mateo Alemán ya tiene claro que el que quiere para el lado izquierdo es Gaia. Y qué queréis que os diga. Desde aquí yo os digo que yo apruebo ese fichaje. Siempre y cuando no valga 100 kilos, claro. Y sé que habrá debate con este tema. Porque hay muchos de vosotros que a Gaia no os parece el jugador adecuado. Pero si no es Gaia, espero que en la lista de comentarios me indiquéis. Todos aquellos que veáis Fútbol Internacional. Qué otro lateral izquierdo de esa franja de edad. Entre 24, 25 y 28, 29. Pero más tirando a 24, 25, 26. Hay en Europa para el lateral izquierdo que pudiera fichar el Barça en estos momentos. Y que esté en un equipo que podría ser susceptible a venderlo. Es decir, porque si me decís a alguien que está en el Manchester City o en el Bayern de Múnich. Pues claro, quizá va a ser muy difícil porque no los van a vender si están rindiendo bien. Me decís, no, Davies. No, claro. Pero Davies no lo va a dejar marchar el Bayern de Múnich. Así que bueno, espero vuestros comentarios. Y esta es un poquito la noticia. Mateo Alemán quiere a Gaia en el lateral izquierdo. Venga chavales, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spyderculé. Hasta la próxima.